Continuamos con la instructora Ana Teresa Londoño Aguirre que nos trae una danza moderna infantil No se habla de Bruno Solo no entendían lo que veía Entonces más vale que lo entendieras porque iba a pasarte muy pronto No se habla de Bruno No se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Uno con voz misteriosa habló Trueno Cuenta la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tuyo Sé que pronto yo verás Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Habrá mi sombrilla Toda en un huracán Toda en un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerda murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro y donde ir visualizando Deja a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Rora en su faz Ratas por detrás Al oír tu nombre No hay marcha atrás Grita mientras tiembles Al despertar No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno No, no, no Él dijo mi tasea moriría y ve No, no Él dijo serás malzón y juzgo así fue No, no Yo me quedaría sin pelo y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él dio en mí un amor imposible pactado Al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír Hey tú De ti Ni un sonido saldrá Yo lo puedo oír Bruno Sí, sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura vida de Bruno Y saber a tu amor llego a la mesa No, no Yo lo puedo oír Si tu voz no fue Ni un sonido saldrá Ni un sonido saldrá Ningún ángel Bésame Y si así es poder de mi don como uvas va a madurar Tu cuerpo no es soy un amor No, 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 no No, no, no Siento mi vida No, no 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 Gracias por ti No, no No, no No, no No hay No 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 No